usf que realmente tenemos el terry de yoyo este día no tendréis mi terry pero tendréis el de yoyo el avión es muy bueno es muy bueno me gusta mucho la skin te digo que sabe hacer combos combos que a mi me gustaría incluso para venta pero no se lo va a poner fácil majo aprovechando el jab, 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 power, dan un clásico no se termina de seed ah, bajo es seed 3 y yoyo es seed 6 me voy a acelerar de esto y cool jab, jab, power, dan otra vez cinemática favorita jab, jab, jab una gran cinemática le agarra, le tira of the stage casi le da con ese fire le pega con el bug y lo devuelve a la stage posicion de neutral juego con 69,6% le pega datil, datila, efectivamente datila par knuckle le pega con el up smash, tiene el go lo mejor que puede hacer es irte muy abajo y exacto, tratar porque no te mate nada si y bueno, vemos a majo con una gran ventaja ahora bueno, ahora mismo están igualados si, pero la cociera muy bien ya posee, jab, jab, power, dan y bueno también la ha matado por un derrame que yo y yo podría no volver a poner exacto se le tira a destinar con captura o pesa uy, le pega uy, que buena seta por parte de majo que podría haber entrado le tira of the stage majo consigue volver le transforma de nuevo uy, tiene el go justo le pega le tira a bad knuckle le tira a bad knuckle no consigue volver y le pega con este bug buen castigo por parte de majo ok, es de los pero de más gestión de que tiene yo, si ese es el killer exacto si, el el mayor problema no, pero uy, le pega otra vez de tira a bad knuckle vuelve a estar yven partida bastante interesante partida bastante interesante yven exacto oh, oh, madre mía majo, por favor hacen diablos con el fer si, si, si pero yo, yo consigue yo, yo consigue vuelve a escenario el fer con el die le lee el roll le lee el roll madre mía majo con dios majo jab jab power is down y tiene el go y tiene el go uy, uy, uy aquí es cuando se viene la remontada el juego se mueve el nivel efectivo efectivo para guardar efectivo pero le va a castigar porque no ha conseguido llegar a la plataforma que viene hecho bien hecho por parte de majo 1-0 para él pero sabía que no había llamado la plataforma eso es su experiencia ya eso es saber jugar contra él porque bastante bien bastante bien por parte de los dos jugadores pati no pati no pati no eso es de 2014 eso es de 2014 por favor 2-0 para ti ni eso eso es de 2014 eso es del medievo cuando estaban ahí las instituciones en 110 me siento muy bien está guapísimo yo también estoy jugando de hecho me voy de castear me voy a jugar se va a jugar con la Royal es que siempre equivoco es que siempre equivoco es el bueno mira Terfex muy buena Terfex Terfex out ha resurgido de su enfermedad sí está vivo está vivo podemos confirmar que está vivo como van a down and city y como no ha tenido que sacar el Cineward y como no ha tenido que sacar el Cineward yo yo está en modo villano del torneo y no sé yo hasta que punto puede salirle bien eh porque es cierto el Cineward tiene más no sé no sé skill power podría decirse pero no es su mayor problema tú piensas que al menos para probablemente tanto super como super como super se coman el 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 literal el y literal creo que ya se cual es la estrategia de pero para no coger Terrey y coger en Cineward no es porque se vea más cómodo sino porque que el abbie le permite volver más sencillamente si huy ese taz-an-daz casi se lo lleva a ciento y pocos se hace pasirá al huevo el deathbass de el abbie o by y le pega con ese sympathetic y lo mata creo que no es suficiente de ahí un apple bastante gordito el Yoshi y le va con el back y mira los celos lleva pero cuanto de gorda esta este bicho creo que le faltaria usar del side beat y del counter en vez de cubrirselo ahí esta muy buena por parte de ellos pero yo realmente esta iren pero no se no se no se no se porque no para de hacer eso no para de leerle los rolls osea le pega con el nai le pega con el jab le pega doble parry lo tiene F6 pero consigue volver se cubre por detras también si le pega con el dai lo tiene y si llega hasta el un poco mas a la derecha le he matado si vemos a majo con 69 ya no hay no tiene salto si tiene salto madre mia ahora si que no tiene salto y no consigue volver y ahora jojo tiene la ventaja de mirar la persona pero le da con la espalda uuh madre mia por favor majo para majo esta loco esta loco esta loco acabamos de ver la repeticion y ha sido brutal esto cuando ya mencionar que yojo puede respetar aprovecharse exacto y ahí tenemos a yojo haciendo el side beat yojo que no tiene que desanimarse si que nada muy bajo por contagiar le pega con el jab me extraña mucho que yojo no este usando neutral beat el neutral beat el majo no tiene salto se vuelve a suicidar pero muy buena por parte de majo que ha hecho un combo que espectacular combo el unico fallo que podemos destacar de majo ha sido los suicidios por lo demás se habría llevado la partida pues 1-1 para los otros jugadores sigo pensando que yo hubiera aprovecharse de la del side beat de todos los beat no lo he visto hacer ni uno no ha dado ningun side beat no ha hecho ningún counter y el neutral tampoco tiene que tirar mas si esta volviendo yoshi con el ati a la vez se lo toma el ati como majo celda coges majo celda tenemos a la majo celda contra el incineror de yoyo que buena celda no se a que ha venido este counter pick pero creo que no le hubiera hecho falta pero a saber van a lilac un escenario que creo que le puede venir mejor a hoho que a celda al final lo he hecho counter pick el majo se ve que ha cambiado de celda a lo mejor hay una mecánica de celda que no será muy buena puede ser venimos ahí tirando el side beat que no entra porque majo consigue hacer spot dodge el buen combo de upteal a upteal a upteal a upteal y de hecho según hable yo con maldita vida tete este escenario este escenario le beneficia un monton a incineror porque el side beat mata prontisimo un side beat te puede matar en el volle a 80 literal que miedo osea que veremos veremos este guardián que está apuntando para la blackstone son todos pañinos y ese F1 no le golpea ni le golpea a nadie se lo lleva y Yoyo tiene cada vez más pescado la partida a su favor es que lo que tiene que hacer tiene que tirar side beat este escenario para que tire side beat ese guardián otra vez ahí abajo que no se que buscar el guardián encargado como levanta la espada justo al final en la isla puede ser veo muchas más laterales pero no golpea ninguno tiene al guardián ahí al lado era buena estrategia pero no ha conseguido conectarla Yoyo no tiene salto pero ha conseguido volver mientras que nuestro lleva este ataque que la ha llevado bastante lejos para tener el personaje la tía no le golpea ahí ahora mismo realmente 50% lo puede remontar fácil Uy casi le golpea si 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 a side beat a 80 de momento de kill es que en este escenario está por hacer una de kill no le entra al side beat si 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 estoy seguro de que lo hubiera matado si le golpea a otro side beat ahora si que está usando el side beat es lo que tiene que hacer ese guardián no se lo va a llevar pero lo va a dejar muy cerca la acción más fuerte del juego si no le golpea a otro side beat y eso si se lo lleva efectivamente creo que ahora si que si más juego lo va a tener muy complicado porque hay que intentar más en su calidad exacto uy ha intentado una química ahí el death defender es muy bueno para que lo llegara a personajes con versiones tipo muy hacia arriba si exacto muy vertical le mete el time is down me no golpea ninguno uy el guardián hace que se quede con el death attack más tiempo ya 100% todavía puede remontarlo majo pero ya puede hacer medio reset uuuh que buena esa aun así es que ya no va a colar se lo lleva y ahora mismo realmente vive osea esta partida no esta en nada perdida 3% otro guardián uy le hace el counter ahora si que se lo podia llevar de un de un side B en el borde y ahora tiene que tener mucho cuidado majo uy le golpea le ha metido 30% en un momento tiene ahí no le va a matar pero le va a dejar muy cerca no si me confunde y pienso que eso es un bugger pero no uff tiene off stage no consigue casi le vuelve a tirar off stage consigue volver este up is back no ha entrado que evidentemente lo sentia que volverais haber intentado y eso se lo va a llevar se lo va a llevar se lo lleva se lo lleva buena partida por parte de hoho y de majo yoyo entra en topo este por lo bueno buen set yoyo emm